Hola, hola mis bellas pollitas, Dios mío, mis amores, mis preciosidades, ¿cómo están? Oh, mis amigos, caballero, ¿cómo están? Ah, de la mano, ¿cómo mi parcero? Amigo, mis bellas pollitas, ¿cómo están? Bellas y amigos, ¿qué más? Amigo, qué humor me le va. Amigos y amigas, ¿cómo están? Por favor, si pueden apoyar, dejárme una manito arriba y si pueden publicar esto en sus Facebook o en alguna plataforma donde tengan por ahí, pueden publicar el enlace, dan copiar, pegar y listo, lo comparten y también dan una manito arriba, porque a lo mejor eso me ayuda y el algoritmo de pronto es amigable conmigo, hoy por mí, mañana por ti, ¿qué te parece? Recuerden que la vida es un ciclo y a veces, a veces todos se devuelven a esta vida, entonces de pronto ustedes dicen no, vamos a hacerle por el príncipe, una manito arriba bien chévere, un comentario bonito y vamos a compartirlo en nuestras redes, de pronto el algoritmo de YouTube se apiaga de mí y vuelve y me posiciona pero bueno, y ahora sí, sin más, tenía que decirlo habíamos quedado donde Gandhi estaba recobrando la conciencia Albert los Regenar voltearon a ver donde estaba el caballero de pie la voz de la rubia era perezosa como quien se acaba de despertar de un largo sueño se sentía mareada como si hubiese sido absorbida por un remolino y sus ojos se asomaban dos grandes lágrimas Albert, Albert, ¿eres tú? Sí fue lo único capaz de decir cariño, ¿estás bien? ¿te duele algo? la rubia se incorpora para poder abrazar a la mujer que está frente de ella y soltar todo ese llanto contenido mi amor tranquila aquí estoy no te va a pasar nada tranquilízate la dejaré solas para que hablen con mayor libertad no, Albert, por favor intentó incorporarse para ir hasta donde estaba y abrazarlo necesitaba hacerlo este no entendía muy bien lo que estaba pasando y verla llorar le dolía oh, Albert Albert lloraba desmedidamente por favor no llores las mujeres son más bonitas cuando ríen que cuando lloran se le ocurrió decir para animarla pero fue peor e incluso ahora la señora se sostenía de los brazos de su hijo quienes los observaban con los ojos a punto de llanto el rubio se tensó el rubio se tensó Helen escondió su rostro en el pecho de su hijo Blanche la rubio volvió su rostro donde estaba él, su hermano y movió la cabeza diciendo sí ya sabes quién eres sí el llanto de su madre se hizo más sonoro así que regresó nuevamente donde ella para abrazarla no llores por favor se me rompe el corazón si te veo sufrir, mamá mi niña la apretó fuertemente le había dicho mamá ¿alguien me puede explicar qué es lo que pasa? por favor no sufras mis lágrimas son de alegría la besa en la frente para soltar un suspiro antes de responder pero su hermano, bueno Loan, se adelanta ella es dijo Loan le costaba explicar con el nudo en la garganta Albert, soy yo, Candace White, Andri el rubio casi se le sale en los ojos de su lugar ¡Dios mío! perdió el color en cuestión de segundos y tuvo que apoyarse en la pared pequeña se caería al suelo soy Candy, tu hija adoptiva esa es una broma muy pesada, Candy ¿cómo se atreve a jugar con la memoria de ella? bueno, Blanche ella no miente, señor Andri ella no es mi hermana dijo Loan ¿cómo? sus ojos se habían llenado de lágrimas dificultándole ver con claridad pero su corazón le decía que no era mentina ni un sueño puede latir dolorosamente su pecho con mucha fuerza ¿qué es lo que has dicho? soy Candace White, Andri la niña que adoptaste por la petición de Alistair Corwell Archibald Corwell y por Anthony Brower, tu sobrino siempre estabas pendiente cerca de mí luego me enviaste a estudiar al Real Colegio San Pablo en Londres donde conocí a Terry y por eso te fuiste a trabajar a África cuando te enteraste de que dejé el colegio para volver a América quisiste regresar y en el camino tuviste un accidente donde perdiste la memoria y yo te cuidé hasta que la recuperaste soy esa misma niña que consolaste por haberme separado de Terry cuando fui a New York y me dejaste partir a Europa como enfermera voluntaria Candy, eres tú la abraza nuevamente llorando libremente mi pequeña Candy estuvieron estrechados por unos momentos hasta que finalmente preguntó ¿pero cómo es que te hacías pasar por la hija de los Reginar, pequeña? porque había perdido la memoria, dijo Loan y para salvarle la vida ¿cómo así? no entiendo cuando estaba de enfermera en la unidad de rayos X móviles conocí a Edith Cabell una mujer muy valiente que pertenecía a un grupo selecto de mujeres y espías que arriesgaban sus vidas rescatando soldados caídos en líneas enemigas un día nos tendieron una emboscada no sé qué suerte tuvieron las otras chicas pero gracias a la mujer espía que nos ha acompañada la puede escapar caía al río en plena huida mis hermanos la vieron flotando en el río y yo la saqué sus cosas no llevaban ni un documento o papel que nos hiciese saber quién era y cuando despertó no recordaba su nombre ni nada dijo Loan unos soldados alemanes llegaron a la zona donde vivíamos en Verport buscaba unas mujeres y yo les dije que ella era mi hija para que no se la llevaran como no tenía nombre decidimos llamarle Blanche de todas maneras iba a hacerse pasar por ella el tiempo que estuvieron esos hombres ahí pero me habéis salvado la vida en más de una manera me habéis cuidado y amado todo este tiempo porque no nació del corazón te vimos tan vulnerable y frágil que no se nos hizo imposible dejarte a su suerte dijo la señora Reginor pero cómo es que te has recuperado de la memoria acaso Terry te dio un golpe en la cabeza se supone que el de la memoria soy yo el desmemoriado pero ahora mi pequeña pecosa Candy eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras pequeña eres mucho más linda cuando no tienes amnesia eh o eh jeje recordé el tratamiento de choque que había utilizado con él la verdad es que desde hace un par de meses que vengo teniendo visiones en serio porque no me lo dijiste hija porque no quería preocuparte ni verte sufrir mamá desde que la quisieron secuestrar la lanzaron al río ha empezado a tener visiones de vez en cuando dijo Loan te quisieron secuestrar se sorprendió Albert muy amablemente Candy le explica el incidente en el puente en serio si puede que le haya reconocido como la sobrina del primer ministro francés y como estamos a tiempo de guerra quizás quisieran utilizar su vida para chantajear a mi hermano Raymond Poincar es su hermano si y él sabe que no era su hija yo si tuve una hija señor Andri Blanche si existió se le hizo un nudo en la garganta al recordar ella se ofreció como voluntaria pero murió en un accidente cerca de Italia por la explosión en un tren en 1914 recién iniciada la guerra cuánto lo siento en ese momento llama en la puerta asustando a todos adelante seas pequeño o grande sigue pero ojalá que seas pequeño o pequeña hola bueno no soy tan pequeño Albert Terry hola solo quería saber cómo se encuentra Blanche lo siento Albert me cansé de esperar Terry se había olvidado por completo de ese detalle Terry por favor toma asiento tenemos que hablar qué sucede el castaño se angustió al ver los rostros de todos consternados habían estado llorando será que tiene una enfermedad moral moral o mental o mortal y le queda poco tiempo de vida porque esas cargas largas porque esas caras tan largas Terry la rubia respiró profundamente para tener valor de decir lo que debía pero el castaño se sorprendió que lo llamase de esa manera soy Candice White Andry su rostro era inexpresivo la observaba fijamente pero en los segundos que parecieron eternos para los presentes quienes estaban expectantes ante la posible reacción de él y yo he hecho de Enrique V y no me ando presentando como él Terry soy Candy la tarzan con pecas esta broma no me gusta si no quieres nada conmigo puedes decírmelo libremente no hace falta que inventes historias con ella suena muy molesto no es ni una broma Terry le narraran todo lo que había estado conversando con Albert el castaño escuchó cada palabra sin mostrar emoción alguna ¿me estás diciendo que ella es Candy? como buen actor que es dejó salir su risa sarcástica Albert no me hagas reír después de todo lo que le dije todo lo que le dije Blanche sabes que olvídalo el castaño sale de la habitación echa una furia Terry Terry espera salió detrás Candy ¿qué quieres Blanche? oh Candy ¿quién demonios seas? o quieres acaso que te llame Lupita o Cuca ¿quién? o cualquier hermosa bella princesa del Candy mundo dime no seas así así como tan frío como me has estado tratando todo este tiempo duro como lo has hecho cada vez que te he confundido creyendo que eras Candy y me has dicho que la olvide que viva ¿qué quieres? hace un momento me estabas diciendo que tenías ganas de seguir viviendo y que quieres hacerlo conmigo ¿hacerlo? viviendo ¿quieres dejar tus miedos y dudas atrás? ¿que deseas conocerme y quererme? ¿que te diera la oportunidad de empezar de ser y vivir nuestro amor? ¿qué de eso ha cambiado? me dijiste y cito textualmente quiero estar contigo elijo estar contigo para siempre pase lo que pase sea como sea ¿te haces la idea de que me costó decidirme? claro que sí lo sé idiota ¿o acaso crees que he olvidado que no fuiste capaz de decirme lo que estaba pasando cuando fui a New York para verte en el papel de Romeo y decidiste quedarte con ella? ¿que yo decidí quedarme con ella? pero si tú fuiste quien tomó la decisión por mí sin siquiera preguntarme que me parecía o quería no tomaste en cuenta mis sentimientos Candy claro que los tomé en cuenta si hubieses querido estar conmigo no te habrías callado lo del accidente me habrías buscado para ver qué podíamos hacer pero no el señorito quería comerse el marrón el solito pero claro que quería estar contigo ¿no ves que solo te mandé un pasaje y de ida? ¿para qué te quedaras conmigo? pecosa entrometida tenías que hacer las cosas a tu manera atolondrada y precipitada ¿no podías esperar a que terminara la obra? ¿que esperara? pero si tuviste tiempo antes de que viajara incluso el mismo día que llegué a la ciudad pero si no lo hiciste es porque estabas considerando seriamente quedarte con ella ¿querías que querías que hiciera complicarte más las cosas? pues no ja Candy ¿por qué eres tan cabezota? ¿acaso no recuerdas que tenía el estreno a las puertas? necesitaba estar concentrado para representar bien mi papel para ti santos cielos se llevó la mano a la cara exasperado con la conversación tú eres muy egoísta no quisiste compartir tu pena conmigo te habría ayudado porque no quería agobiarte ¿es que no lo entiendes mujer? ¿o es que acaso el no subir a los árboles te nubla la razón? y no te deja ver que desde ahí sale del colegio San Pablo es para liberarme de las penas y cargas desde que yo salí del colegio fue para liberarme de las penas y cargas porque quería que fueses feliz sí claro que fuera feliz sin ti ¿qué te costaba haberme escrito una carta para saber dónde estabas y cómo estabas? te dejé una nota ¿ah Terry una nota? ¿una nota? ¿en serio? eres un cabezadura pudiste haberme escrito en el colegio para que no sufriera de pena por no saber de ti o mejor aún pudiste haberme llevado contigo esas palabras retumbaron en el pasillo en sus corazones y mentes se observaron por unos segundos en silencio Terry se llevó las manos a los bolsillos y empezó a caminar alejándose de ahí sin añadir nada a Candy se le subieron los colores del disgusto a Terry Scranchester eres un mocoso engreído pavo real inglés mientras le ve seguir sin voltearse en ningún momento termina sacando la lengua y dando un golpe al suelo con su pie eres un tonto ¿estás bien Candy? Albert se lleva las manos a la boca para apenada de sentirse sorprendida sí eso es lo que tranquila lo escuché ¿escuchaste Albert? todos escuchamos hermanita menuda fiera Loan tú no te burles le pedía con los ojos a punto del llanto está bien pero ¿qué haces ahí de pie? ¿por qué no vas detrás de él? ¿cómo? pareciera que llevas una vida detrás de ese joven ahora que pueden estar juntos ¿qué los impide? la rubia se encoge de hombros no sabe qué decir está bien creo que ni a mí me ha quedado claro por eso ve tras él ¿a qué esperas que venga otra mujer a quitártelo volver a perder la memoria? no pues ve gracias mamá le da un abrazo fuerte y le besa la mejilla antes de seguir los pasos del actor gracias ¿por qué señor André? por todo por haberla salvado cuidado mimado y amado como una verdadera madre eso es algo que yo nunca le pude dar no tiene que darme las gracias lo hice porque me nació de corazón cuando Candy llegó a la puerta quedaba a la calle no vio rastro de él se ajustó bien su capa y se fue en dirección al hotel Lennox sube los escalones lo más rápido que pueden entre el cansancio y los tacones y el vestido en la tercera planta frente a la puerta número 7 se detiene un momento para poder recuperar el aliento da tres toques con los nudillos y espera que alguien responda pero nada llama una segunda vez y es el mismo resultado así que decide entrar ahora se convence que no hay nadie con el paso lento va pasando por la estancia observando su derredor ve la cama echa papeles encima de la mesa auxiliar la corbata sobre el diván llega hasta la ventana para observar si aparece pero nada lo esperaré un par de vueltas en el lugar para calmar las ansias pero el hombre no aparece ese cierto momento y vuelve a seguir un pequeño tour sobre la alfombra para distraerte Terry eres un idiota vaya no sabía que seguías pensando en mí Terry me gusta cuando me llamas así aunque ya me había encariñado con Grantchester yo quería decirte espera primero quiero que sepas que no me importa nada olvida todo lo pasado y dame una oportunidad de empezar de cero y vivir nuestro amor quiero estar contigo elijo estar contigo Candice White André pase lo que pase sea como sea ante ella presento un hermoso ramo de rosas rojas y narcisos Terry tiene los ojos llenos de lágrimas recibe el ramo y lo abraza puede escuchar la carrera desenfrenada de su corazón ante la cercanía el aroma de su perfume la embriaga sus sentidos permanecen en silencio y hechizados por el calor de sus cuerpos Terry nos vamos oh lo siento no sabía que estabas con visita y no te preocupes Robert enseguida bajo está bien hasta luego señorita Reginer dijo Robert lo siento Candy pero debo marchar está bien no pasa nada prometo buscarte al terminar la gira de acuerdo le toma el mentón para que le vea la cara pero las esmeraldas estaban turbias debido a las lágrimas así que decide darle un beso para confirmar sus palabras otro en la nariz por último en la frente pórtate bien pequeño sabueso Terry porque me rompes el encanto del momento con ese comentario rompe pasiones porque me encanta ver las caritas que pones cada vez que te digo algo la vuelvo a besar apasionadamente con todo el pesar del mundo tiene que separarse coge su maleta que ya está lista y bajan al recibidor no se sienten con ganas de estar separados esos últimos minutos ambos hicieron lo que pudieron para parecer fuertes mientras les dolía saber que se tienen que dejar quédate mucho por favor lo abraza en el andén de la estación tú también pequeña pecosa por cierto no sé cómo le vas a hacer pero más te vale que la próxima vez que te vea no te hayas borrado más pecas oye que esperabas a este paso no te voy a reconocer cuando te vuelva a ver la ves a una dos tres y una cuarta vez hasta que el tren empieza a moverse y debe subir al vagón adiós Terry Terry Candy el castaño se despide con un movimiento de mano a medida que se aleja la tranquilidad tranquila hermanita vamos que hace mucho frío dijo Loan Loan lo abraza pronto terminará la gira no te preocupes Albert estaba tan extraída en el momento y Terry no se dio cuenta que ellos estaban ahí a su lado lo vamos a descansar de seguro con todo eso dormirás por un mes pequeña marmota Loan eres tremendo deja de aprenderme a los modales de Terry por favor todos ríen aliviando la tensión de las horas de regreso al hotel suben a ducharse y cambiarse la ropa para poder tomar el desayuno juntos luego fue a la recámara donde había estado antes con Terry vio la corbata abandonada y toma consigo hola hola Nadia dijo Candy a Nadia quieres que leamos un rato me encantaría vamos se van a la habitación de los mellizos donde comparten risas juegos y bromas hasta caer dormida en el momento de la lectura cuando se despierta desde noche y se encuentra en su propia cama se levanta y ve un telegrama en su tocador con manos temblorosas lo abre desde Terry querida Candy tiene razón no puedo esperar más para empezar a vivir quiero estar contigo te veo pronto en el sobre se anexa un billete de tren tres dos tres cuatro por fin atentamente Terry Scranchester reacciona y cae en cuenta y hace una pequeña maleta y escribe una nota y sale rumbo a la estación vengo a reunirme contigo a decirte lo que siento tú no sabes lo encantadora que es tenía que encontrarte decirte que te necesito decirte que me separé dime tus secretos y pregúntame tus preguntas o vamos a regresar al comienzo corriendo en círculos llegando a las colas cabezas de la ciencia separadas nadie dijo que era fácil es tal vergüenza para nosotros separarnos nadie dijo que era fácil nadie dijo jamás que sería así de difícil o llévame de nuevo al comienzo solo estaba imaginando los números y las figuras separando los rompecabezas de cuestiones de la ciencia ciencia y progreso no hablan tan ruidosamente como mi corazón dime que me amas vuelve a enfrentarme oh cuando acometo al inicio corriendo en círculos persiguiendo las colas regresando a como somos nadie dijo que era fácil ya no será tal vergüenza para nosotros separarnos nadie dijo que era fácil nadie dijo jamás que sería tan difícil voy a ir de nuevo al inicio ya no más dolor finalmente llegó al encuentro con su amor el tren se detiene y ella baja al andén rebusca entre las cabezas presentes cuando escucha su voz varonil tan inconfundible candy candy terry corre a su encuentro y lo abraza feliz de poder estar con su amada él la rodea con sus brazos fuertemente y la besa ay yo no sabía que esta historia tenía 20 capítulos yo pensé que tenía 25 26 ya se acabó dice fin en la parte de abajo por eso me di cuenta quiero agradecer a las lectoras de todos los países estados unidos ecuador méxico guatemala al salvador honduras costa rica colombia venezuela perú bolivia argentina japón españa ay bueno por todos vuestros votos me gusta me encanta y comentarios gracias he decidido dejar la historia hasta aquí de esa forma por la simple razón de que se cumple la misión del título de la obra no tiene nombre seguir escribiendo ya no entra en esas palabras para las que me habéis preguntado si pienso hacer epílogo la respuesta es no ya lo sé soy muy muy mal en eso vamos a terminar la historia como debe ser no os preocupéis pero en español no os preocupéis nos veremos en los siguientes nentragostivos atentamente chari 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 ay en los comentarios dice una chica hay chicas varias chicas no esta verónica camance chari chedar edith sandra harold leslie zenia entonces dice bueno nos seguimos en la tercera parte que faltó mucho por ver que pasará con nuestra pareja de rebeldes favoritos y una gran felicitación porque las dos primeras partes se quedaron estupendas muy bueno pues voy para la siguiente entrega o es muy amable de tu parte más simplemente lo hago por diversión me alegro que lo hayas disfrutado te felicito eras una excelente escritora me encantó tiene que haber epílogo por favor bravo como siempre me quedo con deseos de más pero satisfecha gracias me encantó estaré esperando más fix gracias y bueno ya que lo sepan pues la primera parte de ntn o sea no tiene nombre pues no tiene nada que ver con la memoria tiene que ver con que ellos se querían encontrar y les pasaba de todo para no verse y al fin se encontraron le pasó eso que le pasó a candy hizo ntn2 pero ella ya estaba desmemoriada pequeña pero si el desmemoriado era yo pequeña que no se crucen los cables porque yo era el que estaba no andaba muerto andaba de parranda no estabas muerto andaba de parranda y bueno pues Charry Cheddar hizo ntn2 ntn2 y ntn3 bueno pero como ya les di gusto a las Terry fans con 1 y 2 voy a hacer otras historias de Anthony y de Albert cuando las termine entonces seguimos con la parte 3 vale eso para que me den un poco de tiempo se cuidan bendiciones dios me las bendiga sé que somos poquitos pero somos benditos y somos los mejores y Cate pasó por aquí Cate que no te vi y una cucaracha se comió chitos y tuvo cucarachitos se cuidan dios me las bendiga que tengan un día espectacular gracias por el apoyo manito arriba y ojalá puedan compartir en sus redes sociales que eso de pronto me ayuda bastante hay que motivar al príncipe de la colina dios me las bendiga les agradezco de todo corazón que en verdad se tome la molestia de compartir mi contenido muchísimas muchísimas gracias nos vemos en la siguiente historia lo de siempre no olviden son espectaculares maravillosas la vida es una sola y hay que disfrutarla es que yo soy fea es que a mí mira en el espejo y tengo arrugas y qué pasa hombre qué pasa coma así un helado sea feliz es que a mí me fascina tener orgasmos pues mamita tenga 40 pero sea feliz es que a mí me encanta comer palomitas me encanta comer perdices pues mira comió perdices y fue feliz así y bobadas de esas pero bueno se cuidan dios me las bendiga sé que las chicas que están aquí están por convicción propia y nos tengo que estar persuadiendo muchísimas gracias por estar aquí somos pocos somos muchos poquito pero es bendito es como cuando a uno le sirven una comida muy riquísima en un plato pero le dan una porción pequeña y le dicen tan rico no hay más que no madre de vida también pues estaba rico entonces se cuidan se cuidan las quiero dios me las bendiga y por favor no dejen de compartir chao las quiero bendiciones y son lo máximo chao chaito chao chao chaito chao chaito chao chaito